¿Cómo te sientes cuando una persona es súper cariñosa contigo? ¿Notas que te comprende, que te hace caso, que tú eres importante para él o para ella? ¿Y si al día siguiente esa persona desaparece? ¿O notas que la relación es como más tensa, como que no te hace caso y te empieza a lanzar señales contradictorias? Ahora te quiero, ahora no te quiero, ahora eres el amor de mi vida, ahora no te quiero para nada, o me molestas... Hoy vamos a ver por qué sucede esto y, sobre todo, cómo podemos nosotros aprender a generar unas relaciones sanas, de confianza, de lazos estrechos y en las cuales tanto nosotros como la otra persona nos sintamos bien. Y me gustaría empezar con un truco de magia en el que te voy a leer la mente. Quiero que cierres un momento los ojos y que te imagines una relación maravillosa. Puede ser romántica, pero también puede ser con un amigo, con una amiga, con un familiar, con quien tú quieras. Lo importante es que para ti sea una relación genial. Así que piensa en cómo os relacionáis, qué cosas hacéis juntos, cómo es vuestra comunicación, qué te hace sentir esa persona... Seguro que algunos estaréis imaginando una escena muy concreta, como ver un atardecer tomados de la mano. Otros, a lo mejor, algo más abstracto, como el tipo de relación que te gustaría tener, lo que te gustaría compartir, el tipo de charlas que te gustaría tener con esta persona... Pero estoy seguro de que todos habéis pensado que esa persona no te engaña. Que tienes la confianza con ella como para... Si te sientes triste, enfadado, alegre... Odias el mundo en ese momento... Tienes la confianza como para decírselo. Sabiendo que esa persona no va a usar esa emoción, ese sentimiento, esa confesión que le has hecho, en tu contra, sino que te vas a sentir acogido o acogida, como que no hace falta que te dé un abrazo, pero que sabes que no le va a molestar que se lo cuentes. Y que, además, también estás dispuesto a que esa persona te cuente cómo se siente sin que tú reacciones y se lo lances a la cara o le quieras hacer daño. Es más, vuestra confianza y vuestra comunicación, como estáis acostumbrados a relacionaros, son tan buenas que sientes que puedes hacer cualquier tontería o actuar haciendo el ridículo sin sentir que esa persona se va a reír de ti. ¡He acertado! Pues el secreto que hay detrás de una relación así es la responsabilidad afectiva. Es decir, que tú tienes el poder de crear relaciones sanas en las cuales hay confianza, fluye la comunicación, y los dos os sentís muy bien. Para mí, la responsabilidad afectiva se definiría como la capacidad de cuidar a nosotros mismos, porque somos conscientes de nuestras propias emociones y, por tanto, no nos tratamos mal. O cuando nos hacen daño, no negamos esa emoción y seguimos ahí en una relación en la cual nos siguen haciendo daño, sino que reconocemos ese daño y nos ponemos a salvo. Y, por otro lado, el cuidado de la otra persona, porque reconozco sus emociones, reconozco sus necesidades, y voy a cuidar de que esa persona, en lo que a mí corresponde, no se sienta mal. Es decir, no le voy a maltratar, no le voy a gritar, no voy a ningunear sus emociones... Estás triste, pues no estés triste. O eso que te ha pasado, pues es una tontería, no deberías llorar. O no deberías sentir vergüenza. O no deberías sentirte herida, porque lo que yo he dicho está perfectamente. Bien, pues esa idea de cuidado me parece que es la clave de las relaciones. También está la comunicación y también está la confianza. Pero la responsabilidad afectiva, entendida como cuidado, es precisamente el motor que genera que haya confianza y que haya comunicación. O que haya la suficiente confianza como para que haya comunicación. O que la comunicación propicie que haya confianza. ¿Veis? Estos tres conceptos se interrelacionan, pero la base, lo que genera que todo este sistema de una relación sana funcione bien, es precisamente esta idea de responsabilidad afectiva que, en el fondo, tiene que ver con el cuidado, como acabo de explicar. Si te fijas, el concepto es muy sencillo. Tratarme bien a mí y tratar bien a los demás. Y que esto propicie relaciones sanas, en las cuales no estamos discutiendo todo el día, no nos tratamos con engaños de ahora te quiero, ahora no te quiero, para que vayas detrás de mí... Donde no intento manipular a la otra persona, sino que si yo quiero algo o algo es importante para mí, yo se lo digo, lo expreso... Entonces, ¿por qué no actuamos todos así? Porque hay gente que actúa de una forma completamente contraria y es egoísta, o se relaciona de una manera manipuladora con los demás... Bueno, pues, como siempre, a través de cómo nos han criado en la niñez. Experiencias que hemos ido teniendo, sucesos en los cuales nos han hecho daño o, en fin, nos han tratado mal, o experiencias de parejas o de relaciones de amistad que nosotros teníamos mucha ilusión y, al final, sucedió algo que a lo mejor no fue culpa de nadie, pero se fue al traste, la relación. Todo esto, muchas veces, hace que nos vayamos protegiendo por miedo a que nos vuelvan a hacer daño, nos volvemos más egoístas, nos encerramos en nosotros mismos y empezamos a no tener en cuenta las emociones de los demás, empezamos a no tener en cuenta la repercusión que tienen nuestros actos en los demás... Y, al final, así empiezan las relaciones insanas, donde yo solo miro por mí, tú no me importas... Y, sin embargo, en el fondo, detrás de esta barrera, tengo necesidad de alguien que me quiera, que me comprenda, con quien relacionarme... Pero, claro, abrir la barrera cuesta, porque, además, hemos tenido la experiencia de a veces abrir la barrera y a veces ha ido genial y, de repente, por lo que sea, alguien nos ha hecho daño, con lo cual nos volvemos a cerrar. Entonces, la responsabilidad afectiva no tiene que ver con esto, sino con aprender a crear el clima de confianza y de comunicación, en el cual se desarrolla una relación sana, un vínculo fuerte y una situación en la cual yo puedo sentir que soy libre de expresarme desde el cuidado de cómo me siento yo y de cómo se siente la otra persona. Y seguro que te preguntas... ¿Cómo puedo aprender a desarrollar esto en mis relaciones desde ya? Pues el primer paso es ser consciente de tus propias emociones. Si no sabes cómo te sientes, ¿cómo vas a respetarte? ¿Cómo vas a cuidarte? ¿Cómo vas a comunicarlo? Para que los demás entiendan cómo estás. Esto, a veces, es difícil porque, muchas veces, si me enfado por algo, si estoy triste o si estoy contento, son como emociones que tenemos muy fácilmente identificadas. Sabemos cómo son, sabemos qué nos suele provocar esa emoción y no tenemos problema. Pero, a veces, cuando estamos confusos, cuando tenemos como un poco de ansiedad, pero a la vez vergüenza, pero a la vez tristeza, pero a la vez miedo... Cuesta un poco saber exactamente cómo nos sentimos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? Pues, uno, hablarlo con alguien. Y suele pasar que, en el contarle a alguien cómo nos sentimos, acabamos como aclarándonos un poco o, a través de las preguntas que nos hace, nos ayuda a identificar un poco más cómo nos sentimos. Y la otra técnica que podemos hacer es llevar un diario. Un diario en el cual, de alguna manera, estamos hablando con nosotros mismos, y donde nos decimos cómo me he sentido hoy, o cómo me he sentido cuando ha pasado esto. Y lo contamos. Pues, he sentido rabia porque esta persona, a la cual yo le he hecho muchos favores, pues, de repente, es que no me hace ninguno, y otra vez hoy me ha dicho que le haga otro favor, y entonces esto me produce rabia, pero tampoco soy capaz de decirle cómo me siento... Bueno, pues que lo vayas escribiendo todo, porque eso, días después lo vuelves a leer, o simplemente en el acto de acostumbrarte a escribir tus emociones, te va a ayudar a que las identifiques más fácilmente, y cuando las estés viviendo digas, o sea, esto es lo que me pasa tantas veces, porque ya lo he escrito un montón de veces en mi diario, de que cuando alguien dice esto, yo siento que me está hablando a mí, que me está diciendo que yo no valgo nada, y en realidad esa persona está enfadada con su trabajo, pero, de alguna manera, yo tiendo a sentirme mal por eso. Y esto es una grandísima ventaja, porque si tú sabes cómo te sientes, te va a ser más fácil, uno, tomar medidas para no sentirte peor, por ejemplo, protegerte. Si esa persona normalmente se pone a gritar cuando algo le sale mal, y yo tiendo a echarme la culpa cuando no tiene nada que ver conmigo, pues cuando vea que esa persona se va poniendo calentita, yo me voy. Le dejo ahí con su historia, con su cabreo, porque es su problema. Y yo me pongo a hablar con otra persona, me pongo a escuchar música, o lo que sea. Y dos, también me ayuda a comunicar. Si yo sé cómo me siento, pues lo voy a comunicar mejor. Y a lo mejor, cuando esa persona esté calmada, puedo hablar con ella y decirle Oye, mira, cuando tú te pones a gritar, me he hecho la culpa de lo que sea. Ya sé que no es culpa mía, y tú también lo sabes, pero a mí me pasa esto. Entonces, te pido, por favor, puedes intentar, cuando te frustres con algo que no te ha salido bien, no gritarme a mí, o si quieres, si estás muy frustrado por algo, lo hablamos. Pero con calma, para que tú puedas expresar tu ira, yo, como lo estamos hablando, sé que no es culpa mía, y así nos relacionamos de una manera mucho más sana, que tú te acostumbras a gritar, yo me acostumbro a sentirme mal cuando no es culpa mía. Así que, como ves, además de las emociones, también están las necesidades y los deseos. Por ejemplo, si yo, en una relación, necesito que, cuando hablemos, me estés mirando a los ojos, me prestes atención y no estés todo el rato con el teléfono, pues yo lo comunico, porque para mí esto es importante. Si para la otra persona no es eso importante, pero entiende que para mí sí, pues si esa persona quiere cultivar su responsabilidad afectiva, y yo, desde luego, quiero relacionarme con gente que tenga responsabilidad afectiva hacia mí, igual que yo la tengo hacia ellos, pues entonces podrá hacer, a lo mejor, el pequeño esfuerzo de no estar mirando todo el rato el teléfono. O si lo tiene que mirar, por lo que sea, que me diga, espera un momento, tengo que mirar este mensaje, es de trabajo, o es de alguien que está enfermo en el hospital, es importante para mí, ahora seguimos hablando tú y yo... En fin, que se trata de hablarlo. Y entonces ahí yo estoy siendo consciente, no sólo de mis necesidades, sino de las de la otra persona. Está muy nerviosa porque tiene a su padre en el hospital, está esperando un mensaje, a ver qué le dicen... Entonces entiendo que esa persona, en ese momento, necesita estar pendiente del teléfono y, por tanto, llegamos a un acuerdo. Podemos hablarlo, yo le digo cómo me siento, lo que necesito, y así, de esta manera, nos estamos cuidando. Yo estoy cuidando mi necesidad, porque se lo estoy diciendo, y además estoy cuidando la necesidad de la otra persona, porque entiendo que también es importante. Y es verdad que muchas veces no tenemos claro lo que necesitamos o lo que queremos. Nos pasa, por ejemplo, cuando estamos conociendo a alguien y no tenemos muy claro si queremos una amistad, si queremos algo más... Hay otros casos, pero este es un ejemplo muy típico. Entonces, en ese caso, lo mejor es comunicarlo. No pasa nada por no tener las cosas claras. Lo importante es decirlo. Oye, no tengo claro si te veo como una amiga, si te veo como una pareja, si te veo como colega, conocida... Yo qué sé. Entonces, es importante que esto lo comuniquemos, porque de esta manera estamos respetando no sólo nuestro proceso de no tener las cosas claras, lo reconozco, no tengo las cosas claras, sino que además estamos cuidando de la otra persona. No tenemos obligación de tenerlo todo claro ya desde el principio, en todo momento, para que los demás no se sientan mal. Pero sí de comunicárselo. La obligación. La obligación, si queremos desarrollar un vínculo sano. Entonces, si yo me siento así, se lo puedo comunicar a la otra persona. Puede que a la otra persona le haga daño, porque esa persona está enamoradísima de mí y quiere una relación ya, pero yo no lo tengo claro. Entonces, que yo le diga, mira, no lo tengo claro, puede que le haga daño. En el sentido en el que sienta tristeza porque esa persona quiere realmente estar conmigo o lo que sea. Pero, si te fijas, no le estoy haciendo daño yo, porque yo no puedo decidir enamorarme de esa persona. Lo que le está haciendo daño, lo que le duele, lo que le molesta, lo que le entristece, es la situación. Vaya, qué faena, se siente así. Pero yo le estoy cuidando. No sería cuidarle fingir que estoy enamorado de ella. No sería cuidarle obligarme a estar enamorado de esa persona y empezar una relación con ella, porque es una receta para el fracaso. Y tampoco sería cuidarle el tratarle mal o el... Según me surge, te quiero mucho. Según me surge, ahora no te quiero nada, voy a quedar con otra persona. Según me surge, no te voy a hacer ni caso. Según lo necesito, ahora, como sé que estás enamorada de mí, ven, te llamo para que me des un poco de cariño porque ahora me apetece. Eso es lo que no es responsable. Así que hay que establecer límites. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que me trata mal, le puedo decir Oye, yo necesito que me respeten, que me traten bien, que no me griten, que no se rían de mí, que no me avergüencen... Pero si esa persona en concreto no está respetando un límite, hay que decírselo. Y, sobre todo, si se lo decimos y lo sigue sin respetar, hay que actuar en consecuencia. No vale de nada poner un límite que yo mismo no respeto. Si yo digo, pues no sé, cuando estamos dialogando sobre un tema sobre el que no estamos de acuerdo, podemos incluso llegar a discutir. Pero no me grites. Para mí es importante que no me grites. Si estás muy nerviosa o muy nervioso por este tema y me dices Mira, necesito un tiempo, cinco minutos, o mañana lo volvemos a hablar cuando esté más calmado... Perfecto, me fastidiara porque lo quería hablar en este momento, pero prefiero que hagas eso a que te pongas a gritarme. Y si esa persona se pone a gritarme continuamente y yo le he dicho que es importante para mí que no me grite y lo sigue haciendo... Entonces yo, cuidándome a mí... Recuerda, la responsabilidad afectiva era cuidarme a mí y cuidar del otro. Pero a mí también. Entonces, si esa persona no me está cuidando y yo le he puesto un límite y le he dicho no me grites y esa persona lo traspasa continuamente, entonces soy yo el que le tiene que decir Vale, como me estás gritando, ahora no voy a hablar contigo. O incluso, como me llevas gritando toda la vida, muchos días, o te lo he dicho 80 veces y no me haces caso, pues ahora voy a dejar de relacionarme contigo durante un tiempo o para siempre. Depende de la situación. A lo mejor por gritar es que depende, pero ya me entendéis. Entonces, es muy importante que los límites que pongamos también los respetemos nosotros y actuemos en consecuencia. Como vais hablándolo, no es un... Te pongo un límite que no te he contado. Yo sé internamente que como me vuelvas a gritar, no te vuelvo a hablar. Y esta es la receta, de nuevo, del desastre. No es responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque uno, esa persona, a lo mejor no sabe que para mí es importante que no me griten... Ya, decís... Es como muy evidente, ¿no? Pero hay gente que actúa así o que está acostumbrada en su familia a que se gritan continuamente y no pasa nada porque es su manera de relacionarse. Yo no lo sé. Lo importante es que si yo tengo un límite, si yo tengo una necesidad, si yo tengo una emoción, lo comunique. Y cree el espacio seguro para que esa persona me comunique los suyos. Y en ese diálogo es donde no se produce el tipo de desencuentros de los que estamos hablando desde el principio, ¿no? Por ejemplo, esa persona que te da señales contradictorias de ahora te quiero, ahora no te quiero. O de esa persona que no te respeta para nada, solo piensa en sí misma... Y, por último, la responsabilidad afectiva también tiene que ver con aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando nosotros actuamos, eso tiene unas consecuencias. Si yo grito a alguien, una consecuencia puede ser que esa persona se enfade conmigo, puede ser que rompa conmigo la relación, puede ser que deje de hablarme... Y, por otro lado, una cosa muy importante es que la responsabilidad afectiva no va a ser perfecta. Vas a cometer errores. Tanto, no sé, manuales de que un día haces algo sin querer, como que tú, con tu mejor intención, teniendo en cuenta tus emociones y todo muy bonito, sin querer, pues porque tienes un mal día, o intentándolo hacerlo lo mejor posible pero te equivocas, haces algo que provoca daño en otra persona. Sin querer, así que espero que no sea muy grave, pero todos cometemos errores porque somos humanos. Entonces, la responsabilidad afectiva también va de reconocer que me he equivocado, reconocer que he cometido un error y, por tanto, ser capaz de pedir perdón. Y esto lo que hace es curar la herida. Porque si te fijas, cuando se produce un desencuentro con alguien porque yo he hecho algo que a esa persona le ha hecho daño, se produce una herida en nuestra relación. Y el pedir perdón es una manera de restaurar esa relación. A lo mejor requiere más tiempo, no vale con, oye, perdón. Pero, claro, aquí en responsabilidad afectiva no hablamos de un perdón de, oye, perdóname por tal, y ya está. Hablamos de un comunicar, oye, yo hice tal, lo siento, fue un error, yo pensaba que esto… También tienes que tener en cuenta que yo sentía esto otro, y por eso actué así, pero ahora entiendo por lo que tú me cuentas que te sientes de esta manera. Y entonces, por eso realmente siento que actué mal y por eso te pido perdón. Acepto mi error. No es simplemente pedir perdón. Es un perdón en el cual hay una comunicación y que se basa en la confianza que tenemos o que teníamos para no romper ese puente de la comunicación y que podamos seguir entendiéndonos. Tú me cuentas cómo te sientes y yo te cuento cómo me siento. Así que el otro lado es aprender también a perdonar a los demás cuando cometen un error. Y este es el secreto para poder crear relaciones de confianza fuertes, sanas, estables, donde los dos nos podamos sentir bien. Te animo a aplicarlo desde ya en tu relación contigo mismo y con los demás y verás como poco a poco todas tus relaciones cambian a mejor. Así que si tienes alguna pregunta la puedes dejar por aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo de psicología para aprender a ser más felices.